Hola, 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 saludos del YouTube, vamos a la siguiente parte de esta guía de Resident Evil 4, separe de YouTube, si no puedo creer que miren, miren, miren como lo tengo ordenadito, soy un puto amo, lo ordené, no sé como chucha, pero lo ordené, así que sigamos, esta parte como que no me da mucha confianza, van para la escopeta, y me indica que, adelante hay un tesoro, genial, escucha, pero, oh, no los vi, escucha, vamos a matarlo, Ahí está, una hierba, ¿El tesoro? Mierda, me lo pasé, que raro, el tesoro me dice que, Allí debe estar justo al frente mío, acá arriba, no veo nada, ahí está, veo algo que brilla, Cachapo, weón, la voy a rebuscar, weón, No, debía haber vendido el gato, weón, si sé, no me, weón, si sé que no debía haber vendido el gato, Chucha, tomate, Oye, no hay que, weón, que me impotezca, que esa guarda esté en el mince, weón, la impotezca, weón, la impotezca, ¿Quién inventó esa arma, weón? ¿Quién fue el bastardo que inventó esas armas, weón? Mucho malo. No, no desagudar. ¿Qué es el mapa? Aquí no hay nada interesante. No sé por qué quiero subir el escalero. Ah, por eso. Bolas de rifle. Genial. ¿Y ahí de dónde saliste tú? Ven. No, no. Uh, weón, weón. Quiero tener este capítulo. No hay nada. Ya. Se escucha como... ... ... ... ... ... ... ... ... Voy a wedear, hola vengo a wedear Ah, por supuesto que cuando están peleando Ya, te rajé el paño, compadre Te rajé el paño, compadre Dame a pelea esto, compadre Pero eso lo cago Que ha hecho el tono, compadre Uy, escucha tu madre, que por favor que no dispare Miren como salto alto Quizás te han salvado la vida, pero tus condones serán míos Maricón Hola Leon Uy, salta, mira Terminado el capítulo Falta un puto capítulo Leon S. Kennedy Leon John Kennedy No se lo que chuchas es de la misión Se lo quería sus tondones Pero el médico que quería, se lo contrae a la hija del presidente No sé cómo se llama Ashley No sé, no me acuerdo de cómo se llama la hija del presidente Pero bueno Bueno, la cosa es que Ha peleado como chino Jaja, es que se muestra el Un poco de polis Ha peleado con el hueón Ha peleado con Krauser Oh, el paño Krauser Qué clásico Ha peleado con Bueno Ya se fue esto Oh, bueno No, hay el ente No, no No, no A lo que me llamo Unión 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 ...y hacer todo ir muy fácilmente. Ahí está él. Pues no le hace nada. Ok, ¿Leon? Su suerte consistente es parte de la razón... ...porque tengo absoluta... ...y la confianza en mi visión... ...de lo que está en lugar para él. Vamos... ...quiero terminarme este juego... Capítulo número 5 y final... ...por lo que me han contado por ahí. Aquí cuando ya está la cagada de más uno... Oh... Virgidez. Reportame, perra. Krauser está muerto. ¿En serio? Leon no muere fácilmente. Eso es bien. Podemos usarlo para limpiar a Sadler... ...para nosotros. Vamos a dejarlo de encontrarlo. No hay uno de ellos... ...no 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 hay uno de ellos... ...y lo que te fijas... ...así que quiero que limpies... ...toda la mierda... ...que está dejando... ...el cliente de los condones... ...así que traes esos condones... ...ojo la cara ya... ...es como... ...de que lo muestra... ...el culero. ...no hay uno de ellos... ...que pueda interferir... ...de nuestros clientes. Ah... ...techoreado... ...ojo... ...es que... ...pese que alguien le pica la vagina... ...y no es el chigua... ...ok... ...¿dónde tengo que ir? ...a la chucha... ...bueno... ...un razón esto... ...el capítulo final... ...hola Welcome... ...¿cómo estáis? ...oje... ...minimum... ...ya véndeme la huayda... ...pue cuerpo. ...oje... ...mínimum... ...podría comprar... ...eso... ...podría comprar... ...la mala de la más grande... No, vamos a comprar esto Yo sé que me va a caer Conchetumar, ¿cómo hago caer eso, weón? Nos cae esa wea, weón Entonces yo tendría que comprar esto Es el capítulo final, weón Y quita galeta, igual ¿Qué es lo que más quita? 15, 12, 16, 16 Es el arma que más quita, weón A ver, tengo una idea Pero voy a abusar No sé cómo mierda hice caer esa wea ahí Pero la hice caer, weón Así que ¿Podría comprar? Sí, vamos a comprar Ya Se cae la wea de la flecha Porque sé que necesito esa flecha, weón Así que Ah, mierda, weón ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando No sé para qué dice eso ¿Cómo que me timeé, weón? Ah, sí, vamos a ver si Donde hay tesoro cerca Ok, hay tesoro Ok, hay tesoro Tomarí con te cubierto, weón Tomarí con te cubierto, weón Oh, dice culeado, weón Aquí, fui para allá Weón A ver Si, culeado Sigo así con la franca ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Escórrate ahí, weón Oh, man. Ah, este spray lo tomo sí o sí, weón. Ah, chabrana. Me gusta el agua. Se supone que aquí tiene que haber un tesoro. Sí, ahí hay un tesoro. Ahora me voy a gastar palas de esto porque... Necesito que se recuerda así. Vale, culiao. Tres más. Ah, ahí no se pueden mezclar. Lamentablemente no se pueden mezclar. A ver. Ah, pico. Deja esa hueá de acá. Vamos. 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 Esa hueá de saleta. Supone que están en línea, weón. O sea, puede ser mejor blanco, weón. Pero, ah mierda Oh, lo esquive, no sé cómo es chucha, pero lo esquive Necesito tomarme una hierba Ah, tranquilo, todavía no Ya, ahora sí, ahora sí, ya me convenciste Me convenciste Hay una hierba amarilla ahí, güey Pero Tranquilo mierda, lo voy a mezclar Ya, ¿y aquí? ¿Para dónde? Te voy a matarlo Ok, ahí no hay los caminos Ah, pero Perfecto Fuck the police Corre mierda No pensaba regresar de todas maneras No se abre Perfecto ¿Por qué no? No sé, lo intuí Me pregunté ¿Cómo negro? Eso me quedé bien en la cabeza No sé, lo intuí No voy Corre ¡Gracias! Al menos Ya, 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 voy a usar esa cosa, me aburrío Me aburrío, me aburrío, me aburrío, me aburrío Bueno, tu culio, yo nunca se acaban, güey Vamos a usar esta buen rata ¿Qué hará ahora, güey? Vamos a usar energía, güey, te palpigo No, no, hay tesoro cerca, por suerte No me voy a apurar, güey Ya, 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 no sé Como tuya, que voy a morir, güey Y ahí sí que... Ah, sí que la voy a putear, güey No puedo mezclar este hierro con esto No, es una vida Bueno, a mí sí que es cierto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí está sabía, lo sabía, lo sabía yo sabía era como que algo me decía bueno, no castigues la hueá, hierba roja coche tu padre ah, carajo, bueno bueno, mal, bueno esa hueá me hizo cagar me hizo cagar ladrillos ya tomamos la pistola gasté cualquier bala, por el que no importa cosas que estamos avanzando, ¿cuántos minutos? 10 minutos, bueno, 9 minutos son muchos minutos, bueno vamos 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 ¡Vamos! Pero esta se está acabando Oh, aquí va a quedar la cagada. Menos mal que guarde la Franco. Hijo de... ¿A quién me fue? ¿Quién fue él? Qué puta. Hierba. Verde. No, no lo puedo tomar. O sea, no me conviene tomarlo todo. ¿Tengo que subir de alguna manera? No, no. Vamos, Ada. Buscarte una manera para subir. Mal mapa. A ver, por acá. Nada. Vamos a subir. Vamos a subir. Bueno, esto es súper... Concha de malas. Y eso me da razón cualquiera para tomarme esto. No. No, no. No, no. No, no. No. Uno. Dos. Dos. Esto que me la pone fácil. Bueno. Me la puso fácil. Una blanca. Vamos por la otra. Vamos por la otra. Vamos por la otra. ¿Qué duda? Que te arrapan en un cuello. Vamos por la otra esclerca. Vamos por la otra. Vamos por una. ¿Cómo puedo subir a Isla? Nada por acá. No sé cómo subir. que hay una manera de subir escucha tu madre como puedo subir allá weón oh me atore, si esto ha sentido como que me atore por acá subo allá allá, eso ahí está ya oh weón que nervios y ahí está bien vino, bien no 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 no